jajaja jajajaja parecemos... ¿sabes quien se reía al principio de los vídeos? el Alex Puerto Lass... el Justin de España esto es falsa la risa yo entro al vídeo, miro la risa y me voy porque me hace gracia recuerda que en la descripción tienes la mejor página para comprar tus moneditas y ahora sí, vamos con el vídeo jajaja hola a todos hombres y bienvenidos una vez más soy Spurs y por aquí tengo a Vitu buenos días Vitu hemos vuelto con el FIFA Poker, tampoco me voy a enrollar aquí, ha vuelto, ha vuelto es el puto FIFA Poker de toda la vida, lo que pasa es que en el FIFA 17, ¿vale? vamos a hacer un FIFA Poker, primer FIFA Poker FIFA 17, como siempre os pido apoyar ahí la serie a tope porque si llegan muchos likes la seguiré haciendo y si no, pues no ah Spursito solo te importa el dinero no, no me importa el dinero, pero me importa, oye el apoyo ahí a nada ¿cómo que no? bueno el dinero también no te me hagas el humilde tampoco, eh no quiero mi cash, eh, de este vídeo no te jode haremos la vuelta en el canal de Vitu ya sabéis como funciona el FIFA Poker y si no lo vais a entender durante el vídeo, sé que hay mucha gente nueva que nunca ha visto esta serie, pero es realmente muy fácil chicos sencillamente se trata de, con las 5 cartas que te abre el FUTRAP, jugar a Poker y ir haciendo apuestas y si no, ya os digo ahora lo vais a entender mientras jugamos haremos solo 7 del once inicial porque luego en el canal de Vitu haremos solo 7 reservas así que los 4 defensas los dejaremos sin hacer lo veo muy fino venga pues dale ya y que nos salgan los capitanes que es la primera apuesta vamos ya es que aquí es chungo tío que es sacar algo aquí es bastante chungo sacar algo venga abre esto apuestas flojas que estamos en FIFA 17, eh no, 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 aquí tonterías las justas 5k 5? no, no, 15 va, veo los 15, tampoco quiero irme mucho tío yo tengo un trío de 92 nooo, si, Luis Suárez, Neymar y Lewandowski de la Champions a ver, como no vas a ganar con eso tío 15k para puto Vitu chaval bueno, vamos con el siguiente, vamos con el segundo, va vale 5k 15k te las veo vale ahora si que abres tu, eh eh, 95 de media carta alta, 83 de mierda, el puto inmobile chaval tenias esa mierda que asco de, de, de todo tío eh, 15k, va va, 20 eh, 30 veo los 30, eh, veo los 30 si te gano este te empato todo hasta el momento así que veo los 30 hablo yo que he abierto venga trío ah, doble pareja vamos, a mamar trío de 77 encima de mierda, eh que asco das tío ya ves chaval es que me estas saliendo putras de mierda tío madre mía, otra puta mierda de jugadores joder joder que rico esto hijo de puta ya veras tiene ahí un... 25 40 te las veo 40k pareja nooo de 82 fuiste a 40k con pareja que pringao chaval yo estoy to loco hermano doble pareja te gano 40k y el primer jugador de, de los 5 es... dico mmm que dico mmm que dico mmm que dico que dico que dicas las 50k eh, ye, ye no me puedo creer que siga saliendo mierda tío 25k las veo no quiero más vale pareja de 81 escalera chaval pfff no, es bueno madre mía tengo 79, 80, 81, 82 y 84 tócate los cojones oh que bonito oh oh baby ay my days pfff pelé, yo solo te digo que tengo a pelé chaval pelé de mcd si tío si increíble jaja será un buen bronce o no eso en plata de mierda un oro brillantadito guapo eh pues tú verás 25 30 40k me plato un 40k que van a ser patines para dejar aquí a ver eh, doble parejita bien mona tío buah yo pareja de 81 que brincao bueno pues vamos con el último jugador vamos con el portero chicos nos vamos a dejar los defensas para hacer 7 como en el canal de vitu así que vamos con el portero el último y vamos allá bueno bien rico bien rico oh que rico muy sanote eh 30k 35 40k 50 lo veo y te lo subo a 60 jejejeje hijo de puta me hizo la liada ahí 65 bueno un verdadero hombre nunca para pues 70 jejeje tío eh estás zumbado eh jejeje tú sabes lo que son 70k ahora chaval si si por eso por eso 100k bueno 100k venga va 100k lo veo me planto ahí 100k a ver tienes más de una pareja si doble pareja yo también doble pareja el más bajo 83 es eso es lo más bajo si vete a tomar por culo mamaste chaval 83 y 84 venga ya tío mamaste que flipa el chaval chaval de mierda tío me peto a vitu no sé hasta qué punto te voy a esquivar en mi canal hijo de puta además con cosas eh me tocó chico el bootstrap es una mierda pero me tocó chico que ya eso asi como me gusta asi como me gusta mamma mia asi como me gusta mamma mia pfff haría la resta para decir mira te he ganado tantas pero mira soy youtuber vale yo tengo la de eso el bachillerato no sé ni como me lo saqué asi que nos vamos al canal de vito nos vemos ahora dejad un like suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima chao adios ¡Gracias!